Como todos los años se realizó en la playa Arasatí la tradicional barrileteada del Instituto de Enseñanza Privada Amanecer. Y allí estuvimos nosotros. Así es Roxana, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en este hermoso momento en donde estamos compartiendo un año más de nuestra tradicional barrileteada por el Día del Niño. Qué linda manera de festejar este día en compañía de los padres. Mucha concurrencia hoy. Así es. La verdad que es una hermosura ver cómo los padres van acompañando a sus niños en este proceso donde todo es un aprendizaje para ellos y un juego para los niños. Festejar el Día del Niño en familia es lo más lindo que hay y enriquecedor para el Instituto Privada Amanecer. Además salir un poco de las aulas y compartir actividades con la familia, como recién decíamos. Así es. Con la familia a través de los juegos, de compartir una merienda y de estar con los papis, con papá o mamá y no perder esos valores. El primer valor que nuestra educación viene que es de nuestra familia. Hablando de familia, la tradicional bicicleteada para arrancar el mes de septiembre. Así es. Ya estamos a full también con todos los preparativos de nuestra gran bicicleteada, como así también los campamentos, precampamentos organizados para nuestros niños. Todo en su justa medida. Diversión, pero también aprender. Así es. Acompañada con nuestro equipo de profesionales que están día a día con nuestros niños. Seguramente ya estamos en tiempo de inscripciones para el periodo 2019. Totalmente, Roxana. La verdad que es un orgullo para nosotros decir que ya estamos con nuestras inscripciones. Ciclo lectivo 2019, donde tanto nivel maternal, nivel inicial, pueden pasar a averiguar sus inscripciones, los datos y conocer un poquito más sobre nosotros en Quintana 1557. El nivel primario y secundario, estamos en el mismo lugar de siempre. Plácido Martínez 962, para poder satisfacer todas sus inquietudes y conocer sobre nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje.